Hola, Condado de Gastón. Yo me llamo Cynthia Torres y soy una enfermera practicante aquí en Gastonia. Cuando estén preparando a sus niños para el año escolar, las mochilas y las loncheras son importantes, pero no se les vaya a olvidar las vacunas. ¿Sabían que los estudiantes que van a entrar al kinder y a los grados 7 y 12 son requeridos por la ley tener ciertas vacunas antes de empezar la escuela? Es cierto, y las oficinas médicas se ponen muy ocupadas ya que vaya a empezar la escuela, así es que programen sus citas ya para evitar retrasos. No se tarden, vacunen a sus niños hoy.